Mira otro cubano que triunfa, ganó Mr. Global Cuba Y este viene Andy González, este no es TikToker Este no es muchacho que hace Tik Tok y todo Y estuvo entre él y el otro y ganó Andy Bueno, mira, otro que está triunfando, dando el salto de Tik Tok A las grandes pasarelas de los hombres más bellos del mundo Para que vean, oye, hay más mercado Hay mucho más para hacer, mucho más para conquistar Ah, esta foto está retocada Yo nunca lo he visto a él en Tik Tok Con ese lavatín allí, esa tablita de lavar en el abdomen Aquí esto está retocado, ha doado, ha doido, todo eso show No, 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 no Él es qué, mechador Es entrenador Sí, usa la 36 doble D Pero tú lo sigues en Tik Tok, Luis Pero él es de los que baila así sin calzoncillos No, no, porque si no lo descalificamos Lo descalificamos de Mr. Global Bueno, felicidades a este cubano Mira el momento en el que deciden y le dan la corona a la banda Porque los hombres no llevan corona La banda, mire aquí Mr. Global Cuba 2023 es... ¡Adiós! ¡Adiós! Mira los que están atrás como lo miran con diciendo Pero este no está mejor, más bueno que yo Pero aparte, escoteñame, mira el tamaño que tiene Oye, niño Sandy No te me pongas tampoco a despreciar a la gente Petit Entonces Luis puede ser Mr. Cuba también También Luis puede ser Lo que pasa es que tiene que esperar unos años Porque todavía es menor de edad Y tiene que bajar esta parte de aquí Porque ningún Mr. Cuba Tú sabes, a Mr. Cuba se le abultan otras cosas Pero los cachetes Mr. Cachete te van a dar Mr. Global cachete Mr. Globo, dice el Sandy Ay, qué maldad Cuánta maldad, por favor Mira Mr. Cuba Que vi que el Saban